Como parte del proceso de selección, la Academia Naval de Honduras aplica los exámenes de admisión a jóvenes que aspiran a formar parte de la cubierta de cadetes navales. El proceso de admisión que se está desarrollando en este momento es para los aspirantes 2017. Es un proceso que dura todo un día, desde las 7 de la mañana, que inicia con el examen médico, después va con el examen odontológico, después el examen psicológico, que es en este momento que consta de cuatro fases. Son cuatro pruebas psicológicas las que se le aplica a cada aspirante. Después se pone lo que es el examen de conocimientos generales, que es de lo que se le enseña a los muchachos en los colegios. 50 aspirantes se están atendiendo. Las edades, pues, ellos tienen que tener su nivel secundario terminado o estar en su último año de colegio. Y la edad, pues, promedio hasta que puedan ingresar a las academias militares hasta los 22 años. Los requisitos, pues, es ser hondureño por nacimiento de padres hondureños, tener terminado, como le dije, su nivel secundario, tener la vocación de ser un militar principalmente, y no tener ningún impedimento físico, no tener tatuajes ni perforaciones en las orejas. Desde tempranas horas de la mañana, los adolescentes, en compañía de sus padres, procedentes de diferentes puntos del país, se abocaron a las instalaciones del Estado Mayor Naval, con el propósito de obtener una oportunidad para ingresar a este centro de formación naval, y así graduarse con una licenciatura en ciencias navales y el grado de alférez de Fragata. Muy bueno, porque usted sabe el tanta delincuencia que hay ahora, ¿verdad? Entonces, pues, me imagino yo que es una buena oportunidad para que los chicos aprendan mucho. Ah, pues, para un nuevo padre se siente muy orgullosa. Estoy muy orgullosa de que, pues, él haya tomado la decisión de servir. Yo veo bien la oportunidad que le dan a los jóvenes, y creo que esta es una oportunidad buena para ellos en vista de que no es el sueño de uno, es el sueño de ellos, y creo que es la mejor oportunidad para que los jóvenes se realicen de una mejor forma, y se puede decir, en esta vida. Bueno, yo veo como una excelente oportunidad, ya que a veces tenemos sueños y los dejamos pasar, ¿no? Y bueno, yo quise aprovechar este día para ver que, o sea, si en verdad esto que tanto me apasiona, ser capacitado para esto. Miro muy bien la opción de darnos la oportunidad a los que queremos estudiar, porque viendo la situación del país, muchos queremos ver el país prosperar, y para mí, en mi opinión, esto es darnos la oportunidad a los que nos queremos desarrollar. Durante el proceso, los aspirantes efectúan exámenes médicos, psicológicos, psicométricos y la prueba física en el campo de Parada Marte, el cual consta de tres eventos, pechadas, abdominales y la corrida. Cabe resaltar que estas evaluaciones continuarán del 14 al 16 de noviembre en la base naval de Puerto Cortés. Para Provisiones Militares, informó al Férez de Fragata, Yulisa Mejía.